Cante, si quieres darte, que la llave te espera, y el jacobador. Dice mi gente, tu me rees la teta, si vamos a traer en el cielo, si vamos a traer en el cielo, si vamos a traer en el cielo, amén. Vamos a seguir cantando. Dice mi gente, tu me rees la teta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.